Hola mis escritores favoritos, bienvenidos a martes. Hoy es el 30 de marzo y ojalá que todos estén bien. El día de hoy nos toca revisar oraciones para convertirlas a oraciones exclamativas. ¿Te acuerdas cómo son las exclamaciones? Excelente, qué bueno, porque les vamos a dar todo lo que supiste ayer, todo lo que aprendiste para el día de hoy. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a leer y después vamos a volver a escribir las oraciones regulares, como los mandatos. Y vamos a enseñar emoción en estas oraciones. ¿Y por qué hacemos todo esto? Para ser mejores escritores, así es. Vamos a comenzar con nuestro repaso de hoy de los signos de exclamación. Ah no, eso es miedo. Estamos emocionados. Vamos a seguirle aquí. Una exclamación es una oración que expresa sentimiento intenso. Las exclamaciones comienzan con mayúscula, ya lo sabían, y empiezan y terminan con un signo de exclamación, como lo que vemos aquí. ¡Mañana será Navidad! Aunque no sea verdad, esta oración es una exclamación. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque aquí el autor puso una mayúscula en frente, como todas las oraciones llevan. Y también tiene un signo de exclamación en frente y un signo de exclamación atrás. Acuérdense chicos que al escribir tenemos que enseñar emoción, porque no siempre somos aburridos, ¿verdad? En tu vida no eres aburrido todo el día. Entonces no hablas con oraciones regulares. A veces hablas con oraciones que quieres expresarte tus emociones o tus sentimientos. Entonces, por eso, cuando escriben los autores, también ellos usan sus sentimientos y usan ese tipo de puntuación para expresar sus sentimientos y enseñarles a ustedes que estamos emocionados. Entonces, vámonos aquí. Ahora, cuando usamos una exclamación, un punto de exclamativo, acuérdense que lleva uno en frente y uno atrás. Eso es lo más importante de una oración exclamativa. Ahora, a veces, cuando leemos las oraciones, vemos palabras como esto, esta, eso, esa, estos, estas, o esos y esas, que nos ayudan a ver que esas oraciones son exclamativas. Como los ejemplos que están aquí abajo. Dice, esta película estuvo genial. Aquí, la palabra esa te ayuda a saber que esta oración es exclamativa y está enseñando emoción. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, quedamos encerrados en la casa. A lo mejor no está emocionado en decir eso, pero está con miedo, ¿verdad? Quedamos encerrados en la casa. Es emoción. Entonces, para enseñar emoción, tenemos que poner signos de exclamación. Y por último, tenemos, ¡se está acabando el tiempo! Cuando ya se termina el tiempo de hacer algo muy importante y no has terminado, y estás emocionado, o a lo mejor te da ansiedad, lo dices así, ¿verdad? Con emoción o intensidad. Entonces, por eso ponemos puntos de exclamación en el medio. No, ponemos una enfrente y una atrás. Ahora, vámonos aquí. Ahora, para convertir una oración simple como un mandato, lo único que tenemos que hacer es agregar emoción. ¿Y qué? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que usar las mayúsculas y poner signos de exclamación enfrente y atrás. Por ejemplo, un mandato puede ser, ¡ya nos vamos! O una oración simple. Ahora, para convertirla en una exclamación y enseñar emoción, le ponemos signos de exclamación enfrente, uno atrás, y dice ahora, ¡ya nos vamos! Así es. Ahora, acuérdense que también, cuando lean, quiero que practiquen lo mismo. Cuando leas una oración y no tengas signos de exclamación enfrente, no lo leas con emoción. Ahora, lee la regular y cuando veas los signos de exclamación, emocionate, igual que el autor. Aquí es la segunda, el segundo ejemplo dice, ¡estoy emocionada! ¿Me escucho emocionada? No, ¿verdad? Entonces, para decirlo bien, ponemos los puntos de exclamación enfrente y atrás. Y ahora estoy emocionada. Así es. ¿Ustedes están emocionados? ¿Me pueden enseñar su mejor cara de emocionados? ¡Excelente! Ahora, vamos a hacer la número tres. Hoy no habrá tarea. Imagínate que la maestra diga, hoy no hay nada de trabajo. Hoy no habrá tarea. ¿Cómo le vas a decir tú? ¡Hoy no hay tarea! A tu mamá, ¿verdad? ¡Excelente! Vas a estar emocionado y vas a exclamarlo. Entonces, ¿por qué estás enseñando alegría o sorpresa? ¡Excelente trabajo, chicos! Quiero que sigan practicando sus emociones usando sus signos de exclamación. Ahora, ¡tantaratán! Es hora de practicar con Miss Hernández. ¡Vámonos a nuestra práctica guiada! Ahora, en esta práctica guiada, no quiero que escriban ustedes. Solamente quiero que vean lo que estoy haciendo yo. Porque después les va a tocar a ustedes hacer lo mismo. Ahora, aquí vamos a leer las oraciones. Primero, dice... Acá están las oraciones. Las instrucciones, no las oraciones. Vamos a leer las instrucciones. Dice, lee la oración. Acá están las oraciones. De este lado. Bueno, convierte las oraciones a exclamaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Usa la lista de revisión para revisar tus oraciones. Ahora, ya sabemos que para convertir nuestras oraciones regulares en exclamaciones, tenemos que poner puntos de exclamación en donde. Enfrente y uno atrás. Así es. Y comenzamos las oraciones con... ¿Qué? ¡Excelente! Mayúsculas. Entonces, muy simple. Vamos a poner uno, dos, tres. Y vamos a volver a escribir las oraciones. Pero las vamos a componer. Porque mira esto. ¡Qué triste! Aquí no dice nada interesante. Dice, por fin es verano. No está nadie emocionado aquí. Entonces, las vamos a componer. Las vamos a hacer. Oraciones exclamativas. ¿Están listos? ¿Están listos? Solamente yo. Ustedes van a ver. Mientras yo lo hago. Y después, ustedes van a hacer lo mismo, pero con oraciones diferentes. Aquí está. Número uno. Vamos a ver. Número uno. Dice, por fin es verano. Yo sé que para hacer una oración exclamativa, tengo que hacer una, un punto de exclamación que parece una I, así. Y comienzo mi oración con una mayúscula. Por fin es verano. ¿Y qué le falta atrás? ¿Pongo un punto final? ¿O le pongo un signo de exclamación al final? Como comencé con uno, tengo que terminar con uno. Y el signo de exclamación comienza con una mayúscula. Desde arriba y se va hasta abajo y ponen un puntito al final. Excelente. Número dos. Dice, ese cachorro muerde todo. No enseña nada de emoción. Qué aburrido. Entonces, vamos a convertirla en una oración con emoción. ¿Y cómo le hacemos? Chan, chara, chan. Con un signo de exclamación enfrente. Ese, cachorro, cachorro, muerde todo. Y cómo terminan las oraciones con emoción. Con un signo de exclamación. Excelente. Y por fin, número tres. Ya merito termino. Uh, uh. Esa fue emoción. Ya merito termino. Ahora, vamos a ver. Esta limonada es tan rica. Pero a ver si no dice. Dice, esta limonada es tan rica. Ahora la voy a escribir con emoción. Esta. Esta. Limonada. Esta. Esta. Rica. Ok. Ahí está. Ah. ¿Qué me dicen? ¿Qué está mal? ¿Cuál? Hmm. A ver. Vamos a ver. Vamos a nuestra lista de revisión. Acá vamos a convertir nuestras oraciones en oraciones exclamativas. Así es. Entonces, vamos a ver. ¿Tienes letra bonita? Vamos a ver. ¿Lo pueden entender? Bien, gracias. Espacio entre las palabras. ¿Tengo espacio entre cada palabra? Yo sí. ¿Ustedes también? ¿Ustedes también? Están escribiendo. Pero cuando lo escriban ustedes, también quiero que chequen. Puntuación. Puntuación. Sabemos que estamos escribiendo exclamaciones, ¿verdad? Oraciones exclamativas. Entonces, tengo uno aquí, uno acá. Excelente. Uno aquí, uno acá. Muy bien. Y... Ay, mis Hernández. ¿Qué pasó aquí, mis Hernández? Ay, ya, ya. Y se me olvidan las cosas. Uno aquí y... Oh, oh. Este no es. Está bien. Muy bien. Ahora sí, tenemos todas exclamaciones. Tengo mis puntuaciones y mayúsculas. Tengo mayúsculas. Mayúscula. Enfrente de la oración. Mayúscula. Oh, oh. Me falta una mayúscula. La voy a componer. Y... Vamos a ver. Mayúscula. Excelente. Ahora, ¿tengo la fecha? Oh, oh. No puse la fecha. Voy a tener la fecha que es el 30-2021. Entonces, ahí está. Pam, pam, pam. Y hice mi mejor esfuerzo. Así es. Buen trabajo. Ahora, en vez de tener oraciones simples y aburridas, ahora puse... ¿Qué pusimos? Muy bien. Pusimos signos de exclamación. Y ahora dice... ¡Por fin es verano! Número dos dice... ¡Este cachorro muerde todo! La número tres dice... Esta limonada está rica. Ahora, no están muy tristes. Mis oraciones están emocionadas. Igual como la persona que las está leyendo. Muy bien, chicos. Muchas gracias por ver este video y nuestra práctica guiada. Ahora saben que les toca a ustedes hacer lo mismo que acabo de hacer yo. Pero con oraciones diferentes. Así es. Entonces, van a usar ustedes su cuaderno. Usen una página en blanco. Ahora sí necesitan su cuaderno. Ya lo tienen. Su lápiz preferido. Que tenga punta. Y van a poner la fecha. Y van a escribir las oraciones que están aquí. ¿Están listos para escuchar? Excelente. La número uno dice... El cuento fue emocionante. Esta oración no se oye muy emocionante. Entonces, quiero que la compongas y la vas a convertir en una oración exclamativa. Número dos dice... Por favor, ayúdanos. Y la número tres... Has hecho un buen trabajo. Entonces, a ustedes les toca hacer esas oraciones que son simples oraciones. Quiero que las conviertan en oraciones exclamativas. Y adivinen qué. Van a usar su lista de revisión que está aquí al lado. Este lado. Este lado. Este lado. Para verificar y revisar su trabajo. Cuando termine, no olviden de tomarle una foto. Clic, clic. A su trabajo. Ok. Que está aquí. Y si no tienes páginas, también las puedes. Puedes usar esta diapositiva que está aquí para escribir tus oraciones. Si no tienes más páginas. Ahora, vámonos a tomarle una foto a tu trabajo. Si usaste tu cuaderno o si usaste tu diapositiva, no olvides de guardar tu trabajo en tu diapositiva para enviársela a la maestra. ¿Y qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos a convertir las oraciones simples o oraciones sin mucha emoción con emoción. Agregando los signos de exclamación en frente y atrás. Y una mayúscula donde debe de estar. Ok, chicos. Muchas gracias. No olviden de regresar el video. Volverlo a ver si no lo entendieron. Y entregar su trabajo. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.